Estamos en época de rendir cuentas con Hacienda y desde CDRAS te recomendamos que no pierdas de vista tu contrato de renting porque puede darte ciertas ventajas fiscales, aunque todo dependerá del perfil del contratante y del uso que se le da al vehículo. Lamentándolo mucho, los particulares no podrán beneficiarse de ellas y será un gasto más de su presupuesto, como la compra de ropa o material tecnológico, ya que no podrán deducirlo en el IRPF de su declaración. La cosa cambia, en cambio, cuando hablamos de autónomos o trabajadores por cuenta propia que sí pueden deducir las cuotas mensuales y conseguir que éstas influyan para bien en el resultado de su declaración a Hacienda. Para poder deducir el coste en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los autónomos deberán justificar que la actividad del coche está asociada al negocio del que derivan sus rentas del trabajo. En base al uso del vehículo podrán deducir hasta el 100% de las cuotas abonadas durante el ejercicio fiscal. Las empresas gozan exactamente de las mismas ventajas que los autónomos. Lo que gastamos en gasolina también será un gasto deducible, en su total o en parte, dependiendo, eso sí, del uso del vehículo. En este caso, la recomendación es guardar los justificantes de pago de las cargas de combustible por si llega una inspección fiscal. Gracias. Gracias.